Y una vez más, si suena, no oye ese bebé Vete, aléjate de mí, no quiero verte, no quiero tus caricias, no te empeñes En detenerme más ya no se puede Lo siento, pues la verdad es que yo sí te amaba Y aunque me duela aquí dentro de mi alma No queda más decirte que te vayas Ya descubrí tu trama y sé que tú me engañas Lo tengo bien presente que en realidad no me amas Vete, no quiero más saber de ti Pues no te importó mentirme, tampoco hacerme sufrir Vete, será mejor que quede aquí Y en tu camino nunca encuentres alguien que te haga sufrir Música Vete, no quiero más saber de ti Pues no te importó mentirme, tampoco hacerme sufrir Vete, será mejor que quede aquí En tu camino nunca encuentres alguien que te haga sufrir Música 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 Música